Estamos con Vicky, modelo de Fashion Models, ¿no? De Pusher Models. Pusher Models. Para lo que será el evento de marco del Partido de las Estrellas, ¿cómo te recibe Punta del Este? ¿Cómo te recibe este Partido de las Estrellas? Ay, increíble. La verdad que estoy súper contenta. Es la primera vez que vengo a Punta del Este y me voy encantada. Es divino. Me quiero quedar a vivir. Habrá mucha gente famosa, rodeado de muchas estrellas. ¿Te estás preparada para ese evento y para lo que será el marco del domingo? Sí, obvio. Además es con un fin benéfico y está buenísimo ayudar. Para quienes más lo necesitan. Eso como que me da más adrenalina y lo hago con mucho más fuerza y con más alegría, ¿entendés? ¿Te quedarás tiempo acá en Punta del Este o te vas enseguida por el partido? ¿Ya que te gustó? Claro, no. Sí, hace unos días que yo ya estuve de vacaciones y estoy viendo si me quedo por ahí una semanita más. Hasta el 15 puedo quedarme. Pero es como que ya igual extraño un poco mi casa, mi familia. Vamos a ver. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicos. Un beso. Nos vemos el domingo. ¡Vayan! ¡Vayan! Sí.